¿Qué tal queridos amigos? Un abrazo en esta noche para ustedes con mucho cariño y respeto del Pastor Quillono para platicar sobre el poder de la oración. Algunas veces Dios contesta inmediatamente tu oración. Cuando con lágrimas confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, Dios inmediatamente contesta esa oración sincera. Cuando le pides el Espíritu Santo, cuando le pides conducción. Pero hay veces que las oraciones tardan en responderse. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionas ante la tardanza de tu oración contestada? Quédate con nosotros para poder conversar sobre este importante tema con nuestro invitado de esta noche. Quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Un Momento de Paz La Iglesia de Jesucristo Dios amaba a sus amigos Lázaro, Marta y María. Tardó dos días en llegar a su encuentro porque tenía mejores planes. Muchas veces no entendemos los caminos de Dios, pero sabemos que su voluntad es agradable y perfecta para nuestra vida. Y hoy platicaremos por qué a veces se tarda en contestar el Señor con nuestro invitado. Gracias José Luis Girarte por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Me siento honrado, privilegiado. Gracias, gracias. Cuéntanos algo de ti, José Luis. Bueno, mi nombre es José Luis Girarte. Soy del estado de Michoacán, de Zaguayo, Michoacán. Familia de seis hermanos, cinco hermanos y una hermana. Y bueno, podríamos decir que desde mi juventud conocí a Jesús a los 17 años. Y desde entonces me aferré a este pilar de la oración. Siento que Dios me ha conducido a través de toda mi vida, a través de los años. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Conocí el Evangelio, conocí Montemorelos, la Universidad de Montemorelos. Y aquí fui creciendo espiritualmente hasta donde voy, hasta donde voy. Y no digo que he alcanzado la perfección, pero ahí vamos, ¿no? Estamos en ese proceso. Creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia, exacto. Fíjate que me hace recordar, también yo conocí el Evangelio a la edad de 20 años. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. En este camino maravilloso. Y Dios nos responde. Y a veces se tarda en responder. ¿Qué ha llegado a ser la oración para ti? Cuéntanos. Claro. La oración, sin duda, como hemos conocido a lo largo de los años en esta vida espiritual. La oración es como la llave, ¿no? Que se señala que la llave que abre los almacenes de los cielos. Se ha convertido en una herramienta. Voy a ponerlo de esta forma. En una forma, en un medio para alcanzar. Para lograr. No es que a través de la oración intente mover el espíritu de Dios. O manipular a Dios. Sino más bien es un medio, un camino para acercarme en momentos difíciles. O muy difíciles. Pero también en otros momentos. En los momentos de felicidad, de gratitud. La oración, pues, para mí se ha convertido en una constante. En una actividad real. No es solamente palabrerías. No es una meditación consigo mismo. Yo estoy consciente que la oración es un diálogo con Dios. Abierto. Abierto. Y en ese diálogo hay apertura. Hay vulnerabilidad de nuestra parte. Porque hablamos con alguien que conoce a lo más profundo nuestra vida. Incluyendo aquellos aspectos que nosotros desconocemos. Claro. Por lo que Dios que mira el futuro sabe cómo conducir a sus hijos. Por el camino que los llevará a la dicha sin fin con Él. Porque al fin y al cabo estamos de paso. Y algún día todos descansaremos a menos de que el Señor venga antes. Claro. Solo que a lo largo de este camino, como usted mencionaba en la introducción, muchas veces nos quedamos a la espera de una respuesta de parte del Señor. En mi caso ha habido muchas situaciones donde no he tenido la respuesta de parte de Dios, o por lo menos la que yo esperaba. Eso me lleva a pensar de que debo ser paciente, debo esperar. Salmo 37.7 lo señala que hay que tener paciencia, hay que saber esperar. Y hay que escuchar inclusive a Dios en el silencio. Sin embargo, esa espera, como dice el dicho popular, el que espera desespera. Y muchas veces nos sentimos frustrados porque no tenemos respuesta de Dios. Yo he oído testimonios de mamás, personas, mujeres que han estado orando muchos años por sus esposos. Y al cabo de 20, 30 años se entrega a Dios. ¿Cuál sería el propósito de Dios? Hay muchos propósitos. Dios, su multiforme sabiduría, tiene muchas maneras. Donde solamente vemos una a medias. Dios tiene mil formas y mil razones por las cuales dirigirnos, como lo dirige, como lo hace. Claro, ante la mente finita del ser humano, es imposible muchas veces comprender ese silencio que guarda Dios. Dios tiene muchas formas, pero ante una situación de crisis, ante una situación adversa que estemos viviendo, ya sea de familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestra pareja en el trabajo, nuestras relaciones, hay situaciones donde nos llega a pensar como es nuestra naturaleza humana y tal vez una naturaleza egoísta, pensamos en nosotros mismos y creemos que Dios no nos contesta y nos frustra. Sí, 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 definitivamente. Y en cierta manera prueba nuestra fe. De hecho, eso es, ¿no? La espera aparente de Dios es ahora, lo entendemos, lo entiendo, lo veo muy claro, que es una prueba, una prueba de fe muy grande en muchas ocasiones, que nos puede llegar a desesperar a tal grado, a tal punto, que nos vemos tentados a exigirle a Dios, a preguntarle a Dios, a cuestionarle a Dios, Señor, ¿por qué no me contestas? Pero lo curioso, José Luis, yo pienso, es que cuando tú tienes una duda o tienes desesperación, angustia, ansiedad, clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas que tú no sabes ni yo. Claro. Entonces, eso hace un vínculo especial entre tú y Dios, entre la persona que ora con fe y Dios. Un vínculo que nada podrá disolver. Entonces, cuando uno, en su angustia, se voltea a mirar a otras personas para hallar las respuestas a la vida, entonces es cuando nos, digamos, turbamos, confundimos y nos alejamos muchas veces de Dios al escuchar otras voces, dándonos respuesta a los más profundos dilemas de la vida. Sí, sí, sin duda. Y encontramos varias experiencias en el registro bíblico de personas que tuvieron que esperar mucho tiempo para que sus oraciones fueran contestadas, ¿no? ¿Recuerda alguna? Claro, claro que sí. Bueno, vamos a platicar de Abraham. Abraham, el padre, amigo de Dios, padre de la fe, imagínate, tuvo que esperar 25 años, de 75 años hasta los 100 años, cuando se dio el heredero de la promesa. Y después tuvo que ser probado a lo sumo, cuando Dios mismo le pide que sacrifique a su propio hijo. O sea, algo aparentemente ilógico, pero que al fin y al cabo lleva un vínculo tan profundo de lealtad y compromiso con Dios que nada lo puede disolver. Y ese es el vínculo que Dios anda buscando entre nosotros, porque Dios nos da tanto. Nos da la vida, nos da el alimento, nos da seres queridos a nuestro alrededor, nos da el trabajo, nos da tantas cosas. Y a veces lo tomamos como algo natural y no nos volteamos a decirle, Señor, gracias. Y a veces vienen las cosas como vivimos en este mundo, cosas que no podemos controlar. Entonces vienen situaciones que nos prueban a lo sumo esa lealtad, ese amor, esa confianza que tenemos en Dios. Allí es donde nosotros tenemos que mostrar paciencia y dominio propio. Ahora, este fenómeno es tan interesante. Me imagino que puedes contarnos alguna anécdota donde tu fe fue probada. Sí, de hecho, pareciera que toda mi vida ha sido una prueba de fe, una prueba constante. De hecho, creo que lo es para la gran mayoría de los seres humanos. Nosotros pasamos por diferentes pruebas, pero mi trayectoria, tanto de joven y las diferentes tentaciones que presenta el mundo, después que me casé y luego las hijas, en mi caso, y luego el trabajo. Es decir, las diferentes situaciones, circunstancias que me ha llevado la vida, en cada una de ellas ha habido pruebas significativas de fe. Que ahora las veo desde ese punto de vista, ¿no? Porque antes eran pruebas, situaciones difíciles, donde no aparentaba una respuesta pronta, no se veía una salida. Pero ahora la entiendo. Y ahí es donde me aferro, ¿no? Hay que tener paciencia, a saber esperar. Y hacer tu parte, ¿no? Porque a veces hay que esperar y hay que actuar haciendo algo que Dios te pide hacer. Sí, y muchas veces pensé si estaba orando de la manera correcta. Eso es muy importante. O le pregunto, ¿no? Usted que tiene esta experiencia como pastor, como teólogo, ¿hay maneras no correctas de orar? ¿O hay maneras incorrectas de orar? Interesante pregunta. Y, queridos amigos, mientras usted también piensa en la respuesta a esta interesante pregunta de José Luis, les voy a pedir que si hay un pedido de oración, si hay algo que quieras decirle a Dios y que todo el mundo pueda orar por esa, todo el mundo que quiera y esté dispuesto a unirse con nosotros en oración, hazlo en estos momentos a los números que están pasando en pantalla. Comunícate con nosotros y dinos cuál es el pedido de oración para que nosotros nos unamos a ti. No para que nosotros solamente oremos, sino para que tú y yo oremos juntos. Y mucha gente sincera y ferviente, como las guerreras de oración, se unirán a nuestras oraciones para orar por ti en ese pedido especial. ¿Y hará la voluntad de Dios? Se hará la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el punto es qué hacer, ¿no? La pregunta es, o si hay formas erróneas de orar. Definitivamente, Santiago dice eso mismo, dice, primero porque no pedimos. A veces no pedimos a Dios. Dios está dispuesto a darnos muchísimas cosas de las que ni siquiera nos imaginamos. Y lo quiere hacer para gloria de su nombre. Pero a veces no pedimos. Y a veces pedimos y pedimos mal, dice Santiago, para gastar en nuestras propias concupiscencias. Nuestros propios deleites. En propios deleites. Pedimos egoístamente. De tal manera que, de alguna manera, lo único que haría la respuesta sería hacer crecer el egoísmo de nosotros. Dios, que conoce nuestros corazones, sabe cuándo y cómo podrá contestarte de una manera, sí, sí es claro, de una manera que sobrepasa aún tu propio entendimiento. Dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Claro. Eso dice Romanos. Ahora, agradable porque lo resultado, en última instancia, te va a gustar. Sí. Y perfecta porque viene justo a tu medida. Claro. Hecha para ti, de una manera personal. Por eso es tan importante estudiar personalmente la Biblia. Claro. Porque con la Biblia entendemos, a través de la unción del Espíritu Santo en oración, entendemos cuál es la voluntad de Dios. De tal manera que lo creemos porque Dios lo ha dicho y Él es, digámoslo así, digno de toda nuestra confianza plena. Y si Él lo dijo, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Claro. Y aferrado a la promesa de pedir y se os dará. Así es. Me lleva a pensar, ¿será que, como dice Santiago, no recibimos porque pedimos mal? Entonces, eso implica que muchas veces no sabemos pedir, lo dice bien claro, no sabemos cómo pedir. Así es. Sí sabemos a quién pedirle, lo tenemos bien claro. No todos. Bueno, claro. Por ejemplo, en este periodo del Día de los Muertos, algunas personas adoran a la muerte. Y yo no sé cómo, piensan que está viva, pero está muerta. Y si está muerta la muerte, nada que ver, ¿no? No hay por qué pedirle a nada eso. En mi experiencia de fe y de oración, yo recuerdo bien marcado cuando tuve que decidir venir a Montemorelos. Y le dije a Dios en una oración simple. Todavía no conocía a Dios como lo conozco a lo largo de estos años, en esta experiencia espiritual. Le dije, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Esa es una oración. Esa es una oración sincera, de amigos, como un diálogo, un diálogo en confianza con Dios. Y puede ser que esta no sea tan original, porque es una pregunta que todos nos hacemos, o muchas veces nos hemos hecho. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Y yo le dije al Señor, ¿me quieres llevar a Montemorelos? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Pero, ¿tú sentías ganas de venir? Sí. Ok, el Señor conocía tu corazón. Pero fuiste lo suficientemente humilde como para decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tu voluntad me va a gustar. Y entiendo que ahí está la respuesta a la pregunta que hemos iniciado en este diálogo, ¿no? Que en ese aparente silencio, pues hay un momento, es decir, nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Pero es difícil entenderlo y es difícil aceptarlo. Pensemos en un padre que, como la parábola del hijo pródigo, que es muy conocida. El hijo se va, pasa, no sabemos cuánto tiempo, no especifica, pero pasa mucho tiempo. Y el padre y la mamá, la familia, se la pasan todo el tiempo orando para que el hijo regrese o para que Dios cuide al hijo. Y no hay una respuesta pronta, aparentemente. Ese tiempo, ese periodo, es un periodo de mucha prueba, de prueba de la fe. Y a donde voy es a la persistencia de los padres, a no claudicar, a no dejar que nos... No desanimarse. No desanimarnos. Porque no vemos aparente respuesta, no vemos claro cómo nuestros hijos están cambiando por la oración, ¿no? Sí, y le preguntamos a Dios, ¿cuánto más tiempo, Señor, en nuestra angustia, ¿no? En un diálogo bien humano, en una charla y una expresión bien humana, ¿cuánto más tiempo, Señor? O, Padre, ¿por qué aún no recibo la respuesta que estoy buscando, aparentemente, no? José Luis, fíjate que dentro de otras razones, por lo cual, aparentemente, se pueden demorar, es porque debemos reexaminarnos a nosotros mismos. No porque necesariamente nosotros estemos causando esto, sino sencillamente para, si hay algo que obstaculiza la oración, pueda ser entregada a Dios. ¿Por qué? Porque las oraciones están basadas en la palabra de Dios. La contestación de las oraciones están basadas en la poderosa palabra de Dios, que es eterna. Claro. Pero la palabra de Dios tiene condiciones, en cierta manera. Condiciones que, al no cumplirse esas condiciones, tampoco viene la respuesta. Claro. Vamos a suponer, el pueblo de Dios había recibido la promesa de entrar a la tierra prometida, establecerse, pero tardó 40 años vagando en el desierto porque no creía la promesa y no establecía las condiciones para que esa promesa se cumpliera. Claro. Entonces, constantemente se rebelaban contra Dios, contra los líderes de su tiempo, de tal manera que Dios no podía meterlos, digámoslo así, porque iba a perecer todo el pueblo. Claro. Tenía su tiempo y es una preparación. Por eso, en la época estamos esperando la venida de Cristo. Claro, claro. ¿Y por qué se tarda en venir? Perdón, me hizo recordar a ese mismo pueblo de Israel cuando antes estaba en Egipto, que no fueron 40 años, fueron 400 años. No, me refiero a 40 años que pasó en el desierto. Claro, pero previo a eso, 400 años y hasta entonces una aparente respuesta de Dios a la oración, porque lo señala así la palabra de Dios, que fueron escuchados los clamores, no el clamor del pueblo y entonces vino este éxodo, ¿no? Que usted señala, y es cierto, ¿no? Como respuesta a las oraciones fervientes de su pueblo. Exacto, exacto. Porque cuando Dios se aproxima a Moisés, le dijo, he oído, he oído el clamor de mi pueblo. Y será que entonces, de pronto, sí nos está contestando Dios, sí nos está hablando, pero nuestra mucha palabrería no permite escucharlo, ¿no? Mira. La oración comienza con el silencio, hemos escuchado, con el silencio de Dios. Con el silencio nuestro para aprender a escuchar la voz de Dios. Exacto. El problema es que estamos tan afanados, tan angustiados, tan perplejos, que no tenemos tiempo para sentarnos, como lo hizo María, para escuchar la voz de Dios. Y de esa manera, hacer la parte que Dios quiere que nosotros hagamos mientras se cumpla su promesa, su respuesta. Claro, claro. De esa manera, realmente podemos estar seguros de que nuestra fe crecerá, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Dios es infinitamente bueno, infinitamente generoso. Él es todo amor, todo poder, toda sabiduría, pero incomprendido por muchos, aún por su propio pueblo, ¿no? Fíjate que las oraciones, a ver, no es que Dios no oiga lo que tú digas, porque dice que ni siquiera está tu palabra, la palabra en tu boca. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que le vas a pedir. ¿Cuál es el problema? Nota, el libro de Daniel nos dice que Daniel estuvo orando 21 días con ayuno, con ruegos, por su pueblo. Y cuando el ángel se aparece y le dice, yo, desde el principio de que tú empezaste a orar, fue escuchado tu ruego. Claro. Pero, ¿qué había pasado? Hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Tus oraciones, ¿qué hubiera pasado si Daniel no hubiera continuado orando y ayunando, porque dijo, ya oré, ya, pues entonces no hubiera ganado la batalla espiritual contra Satanás? Y se agrega otro elemento, ¿no?, que usted está mencionando y es el ayuno. Quiere decir entonces que una oración puede ser más poderosa, tiene más poder si yo decido ayunar en este contexto. ¿Es un ingrediente más para tener una respuesta de Dios? Va a depender mucho de las intenciones, porque recuerda que Dios ve las intenciones. Claro, claro. Entonces, si el ayuno es para que tú te humilles delante de Dios para escuchar su voluntad y estar dispuesto, fortalecido por Dios, a hacer su voluntad, el ayuno tiene un efecto poderosísimo. Claro, claro. No lo estoy cuestionando porque tenga duda. No, pero... Para reafirmar justamente, ¿no? Sí, reafirmar. Sí, claro. Pero si el ayuno se hace como una huelga de hambre para torcerle el brazo a Dios, que te haga lo que quieres que haga, porque si no te mueres de hambre, o algo parecido a eso, entonces el ayuno carece de completa espiritualidad. O para ser visto de los hombres, como en el tiempo de Jesús. Exacto, exacto. No, que es que a veces llega a confundirse, ¿no? La idea de que si agrego algunos elementos a mi oración este, estos tienen una influencia mayor ante Dios. Y no, no es así. Es decir, aunque busque las palabras más adecuadas, o bien una oración simple, ambas pueden ser escuchadas por Dios. Aunque no hables. Sí. La Biblia dice que Dios ve el corazón. Y si tú lloras... Claro, claro. Y tienes quejido por el dolor tan grande que tienes, pero lo diriges a Dios en tu pensamiento, el Señor escucha tu oración. Aún a los endemoniados, cuando estaban a punto de hablar y pedirle algo al Señor, el demonio intercedía y hablaba el demonio. Pero Dios que conoce el corazón, liberaba a la persona. Dios es infinitamente bueno. La oración ha sido en sí esta... Una relación, ya lo decía, es un vínculo, pero que llega a formarse como una amistad. Así es. Yo entiendo que a veces es difícil contarle todo a Dios. Mire que pensemos que contarle todo a Dios, si lo conoce, pero es así que debería ser, ¿no? Una intimidad de amigos, como dice la palabra, que caminó Enoch con Dios. Eso significa muchas cosas. Es de tenerlo de amigo, de ir platicándole lo que le estaba ocurriendo. Sin lugar a dudas. Queridos amigos, mientras terminan de colocar sus pedidos de oración, vamos a escuchar un instrumental para la alabanza y gloria de Dios junto a la cruz de Adalía Aneros, para honra y gloria de Dios. Adalía Aneros 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 y gloria de Dios. No sabemos específicamente cuál es el caso. Orar por la salud de Lupita Ramírez. Hace tres meses la operaron y desde entonces ha tenido dificultades con su salud mental. Vamos a estar orando por Lupita, queridos pastor. Muchas bendiciones para ustedes. Mi nombre es Job Martínez. Muy bien, Job, vamos a estar orando por ti. Orar por la vida de José del Carmen Torres Carrillo para que se ha liberado de sus captores. Vamos a estar orando. Unámonos en oración José del Carmen Torres Carrillo. Amparito Ortega pide orar por la hermana Juanita. Ha tenido una cirugía y ahora se encuentra en recuperación. Vamos a estar orando por ti, Juanita. Gracias, Amparito, por recordarnos. Una madre pide orar por su hijo Oscar Jesús Marcelo Sánchez. Por su vida en el trabajo y también por su esposa. Vamos a estar orando. La oración de una madre tiene mucho poder. Oraciones por la vida de Fátima Castro, Yarenzi Román, Ale Centurio pide oración por su hijo. Se llama Cristian. Está sin trabajo, se encuentra muy desanimado. Ojalá que pudiéramos darle una palabra de consuelo a Cristian para que viera precisamente el poder de la oración. Elena López pide oración por sus planes, que Dios pueda guiarla y estar con ella en cada decisión. Se humilla su corazón, Elena. Dios lo va a guiar porque usted, al orar sinceramente, Dios no la dejará ni la desamparará. Orar por su recuperación de la vista de la hermana Edilia Pliego. Hemos estado orando de la ciudad de Cuautla, Morelos. Dios los bendiga. Gracias, hermana. Estaremos orando. Oración especial por Lupita Ramírez. Momentos muy difíciles de salud. Orar por los hijos de Magdal. Piden oración por Roger Alejandro Garrido. Por la familia Pérez Díaz. Tienen problemas económicos. Algunas personas han perdido sus trabajos. Sus niñas han estado enfermas. Ellas no son adventistas. También por la familia Pineda Arteaga. Ojalá que algunas personas piadosas puedan visitarla, aunque sea orar por ellas, llevarle algo, aunque bien tapados, bien cubiertos. Por la familia Tepepan, pues están enfermos por COVID. Y sí, ha habido un rebrote de esta, especialmente en Nuevo León, en Chihuahua. Y países enteros han estado. En esa nueva ola, ¿no? Que se ha desarrollado, sí. Vamos a estar orando y vamos a orar. ¿Qué te parece? Hacemos dos oraciones. Claro, claro. ¿Tú querías dar una palabra antes de orar? Finalmente, ¿no? Recordarle a todos los que nos están escuchando que la oración, pues, comienza con el saber escuchar. Con el silencio y aprendamos a escuchar la voz de Dios aún en el silencio. Amén. En ese aparente silencio de Dios, ¿no? Ahí también Él se puede manifestar. Sí. Sí, la mejor forma de escuchar a Dios es guardando silencio. Así es. Y que el mundo también guarde silencio. Claro, claro. Para que la voz de Dios se hable, ¿no? Vamos a orar. Ok. ¿Puedes iniciar? Claro. Vamos a orar. Nuestro Dios, estamos muy agradecidos contigo porque nos permites tener este espacio donde podemos comunicarnos contigo con libertad, como a un amigo, orando, platicando, poniendo delante de ti también nuestras peticiones, nuestros problemas, nuestra vida. Tú la conoces y tú conoces nuestros pensamientos, nuestras palabras antes de ser habladas. Nuestro Dios, solo te pido una cosa en esta noche. Atiende las oraciones de tus hijos conforme a tu divina voluntad. Amén. Queremos escucharte, queremos que te manifiestes para honrar y glorificar tu nombre a través de los milagros que obrarás en la vida. De estas peticiones que se han expresado en público, atiéndelas conforme a tu divina voluntad, Padre. Y te ruego para que les des paz y consuelo a aquellas personas que se sienten frustradas, se sienten necesitadas, desesperadas. Trae paz a su corazón, Señor. Oramos confiadamente en los méritos de Cristo. Nosotros no tenemos ninguno, pero a través de su sangre que nos otorga el perdón y nos limpia de todo pecado. En su nombre oramos en esta noche. Amén. Bendito Padre, tú que eres toda fortaleza y amor, pongo en tus manos también, igual que mi hermano José Luis, estas peticiones que se han elevado hasta el trono de tu gracia y que al hacerse público, Señor, también claman a ti públicamente para que vean tu gloria públicamente. Pedimos, Señor, que finalmente redunde para tu honra y honor, que con humildad y sencillez podamos ver tu gloria, aprender a escuchar tu voz, de tal manera que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para aquellas madres que oran por sus hijos, para que se conviertan a ti, para que sigan tus caminos. Señor, tú como Padre amante comprendes a los padres porque eres un Padre amante, el único, el único Dios verdadero. Por ello ponemos en tus manos aquellas oraciones que evocan una enfermedad como el COVID, como el cáncer, como la ceguera o problemas de la vista, problemas familiares, de trabajo. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras más grandes necesidades para que tú seas glorificado y nosotros podamos dar testimonio de la verdad para honrarte y glorificarte. Danos tu paz, la paz que el mundo no conoce, pero que tú sabes dar para honra y gloria tuya. Nos entregamos esta noche a ti en adoración, alabanza y agradecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos. Sí. Magnífico. Gracias por esta conversación tan edificante. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros. Recuerden que a veces las oraciones tardan en contestarse, porque hay algo mejor que Dios tiene reservado para ti. Aún más allá de lo que entiendes, Dios está al control. No tengas miedo. Como la palabra de Dios dice, por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Amén.